Pero tú estás loco, Eduardo. ¿Cómo te vas a divorciar de Ariana? Ella está embarazada, por Dios. Escúchame, escúchame, que te voy a explicar. Yo no tengo nada que escuchar. Porque nada de lo que me digas me va a hacer entender. Lo que sí entiendo y me queda claro es que me equivoqué contigo y con la tal Ana Guerrero. Porque te tuve que contar que la querían deportar. En eso hiciste lo correcto, hiciste bien, sí, claro. No, no. Es lo peor que he hecho en mi vida. Ana, si yo me hubiera quedado callada, tú no estarías con el cuento ese del divorcio. Mira, Ana no tiene nada que ver con mi divorcio. Ella simplemente es una coincidencia en todo esto. Ay, Eduardo, tú me crees, boba. Ariana me contó. Me mostró la nota que esa mujer te dio. Y yo, para defenderte, me la enfrenté. Pero ahora me doy cuenta que ella tenía la razón y la equivocada fui yo. ¿Papá? ¿Tú lo sabías? Talgo. Y no hiciste nada. ¡Papá! Hacerte cómplice de la infidelidad de Eduardo es un horror. Yo lo sabía, pero yo no he sido cómplice. No, yo quiero aclarar algo, de verdad. Yo no he sido infiel. Aunque no me lo crean, no he sido infiel. Mira, Eduardo. Yo no sé qué estás pensando. Y no sé qué razones le vas a dar a Ariana, pero sí te voy a decir una cosa. ¡A los dos! Yo soy mujer. Y aunque tú seas mi hermano, yo no te puedo apoyar en esto. y no los voy a perdonar a ninguno de los dos. Cálmate. Cuando te calmes, me vas a entender. Eduardo, yo lo único que entiendo es que esa Ana Guerrero es una roba a maridos y que tú eres un ingenuo que caíste en su juego. papá, qué decepción, papá. Yo no puedo creer que lo apoyes. 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 ¡Gracias!